Hola, peruanas y peruanos, que estáis en el Perú, pero también estáis aquí muy cerca de mí, en Valencia, España. Yo os canto desde Torren, Valencia, España. Para los peruanos que no lo sepáis, la calle de Santa Rosa de Lima está en el Vedá, cerca de la iglesia del Vedá. Por allí casi paso todos los días. Dice que es día 30 de agosto, el Día Nacional del Perú, de Santa Rosa de Lima y de la patata. ¡Qué bien! Eso sí que es estupendo, de la patata. La verdad es que no sé cómo pudieron pasar en aquellos tiempos sin la patata. Ahora no es posible pasar sin ella. Os dedico este tema de chubaca granda. A mí me lo enseñó María Dolores Pradera. Os lo dedico con todo mi cariño y todo mi corazón. Déjame que te cante Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente Limeña, ahora que aún perdura el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jambines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba. Aroma de mistura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda. Menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente Limeña, ay, déjame que engalane Morena mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño, del sueño que estremece Morena, tu pensamiento. Aspirar de la lisura que da la flor de canela adornada con jambines matizando tu hermosura. Alfombrar de nuevo el puente y engalana la Alameda y el río acompañará mis pasos por la vereda. Y recuerda que jambines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho nevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al río y al río y al río y al río y al río. No creo que la consiga, pero os he visto tantas veces por ahí. Parece un monte. Y Santa Rosa de Lima. Que la tengo aquí, como os he dicho. A dos kilómetros de casa, pero voy casi todos los días. Gracias. 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 Gracias.